En el primer piso del Complejo Cultural en San Isidro de El General se están atendiendo a todas las personas con el fin de que declaren sus propiedades y que se mantengan con las plataformas actuales de la Municipalidad de Pérez Celedón. Esto porque a partir de octubre se aplicarán nuevas y esto hará que aumente el valor. La decisión la tomó el Consejo Municipal semanas atrás y como parte del acuerdo era dar el mes de septiembre para que los interesados acudieran voluntariamente. Decidió acogerse a unas plataformas de valores, unos instrumentos que se utilizan para definir los valores tanto de las propiedades, del suelo como de las construcciones para el cobro del impuesto de bienes inmuebles, acogiendo unas plataformas que son más nuevas y por lo tanto pudieran significar o representar para el dueño de la propiedad un incremento en el valor. El mismo acuerdo tenía la disposición de que la Administración optara previamente a poner en vigencia las nuevas plataformas que se ponen en vigencia en el mes de octubre que en el mes de septiembre se realizara una campaña acá en el complejo, una campaña masiva para permitirle a los propietarios que tenían interés presentar la declaración sobre sus propiedades con la ventaja de que ahorita se estarían aplicando las mismas plataformas que se han venido aplicando hasta el presente porque de octubre, insisto, ya corren unas nuevas plataformas. Así que si presentan la declaración en este mes se verían beneficiados. La ley contempla que es una obligación de los propietarios presentar una declaración al menos cada cinco años entonces presentando esta declaración en este mes de septiembre estarían digamos de alguna forma protegidos durante ese tiempo de que no se les podría aplicar un nuevo valor, salvo para algunos casos muy poco. La mayoría tendría la posibilidad, insistimos, de presentar la declaración con unas plataformas que son las que se vienen aplicando y evitarse que a partir de octubre la Municipalidad pueda ya iniciar un proceso, por ejemplo, de avalúos aplicando unas plataformas que pudieran significarle un incremento en el valor. Los contribuyentes tienen que aprovechar esta oportunidad. Esta es una oportunidad porque a partir de octubre ya la Municipalidad, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Municipal, a lo publicado en la Gaceta e informado en un medio de comunicación nacional también, va a comenzar a realizar los cálculos con las nuevas plataformas que insistimos, en muchos casos va a significar un incremento en el valor y por eso es importante. No, es que como son mapas hay dos figuras. Está la figura de la tipología constructiva que es igual para todo el país y esa sí está incrementando porque hay que recordar que el costo de la construcción ha subido significativamente y los otros son los de las zonas homogéneas, los mapas de zonas homogéneas que son valores por propiedades, algunos suben, otros por el peso relativo que esas propiedades tienen, a veces tienen una disminución, pero sí es muy posible que para la mayoría, sobre todo los que viven en zonas de población más desarrolladas, le pueda significar un incremento. Alrededor de 100.000 propiedades están inscritas en Pérez Celedón. El órgano de normalización técnica, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda, elabora versiones actualizadas, en algunos casos cada año, cada dos años de estas plataformas, pero la municipalidad de Pérez Celedón en este caso, considerando un poco el impacto que pudiera generarle a los propietarios y tenemos todo el tema de la pandemia y todo esto, entonces no ha cogido nuevos valores. Hasta ahora que se tomó la determinación, porque si no, entre más tiempo pasa, más fuerte podría ser el impacto que los propietarios perciban. La atención se está brindando en el Complejo Cultural desde el 5 y hasta el 30 de septiembre, en horario de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas físicas se tienen que presentar con su cédula de identidad y las jurídicas con los respectivos documentos. Las personas físicas se tienen que presentar con su cédula de identidad y las jurídicas con su cédula de identidad y las jurídicas con su cédula de identidad.